Es que Rapunzel con Ana y Elsa son primas segundas, puesto que Ariana y Agnar son primos. Así como lo escuchas, estos dos personajes son primos. Al observar bien a ambos personajes, podemos notar su evidente parecido a simple vista. Ambos tienen el cabello castaño y ligeramente ondulado. Igualmente Ariana y Ana cuentan con dos lindas conexiones. El cabello de Ana es un poco pelirrojo y un poco castaño, por lo que su cabello es algo parecido al de Ariana. La segunda conexión son los nombres de ambas chicas. El nombre de Ana es una variación del nombre Ariana, debido a que los dos nombres contienen Ana con doble N. Se puede decir que Agnar nombró a su hija menor Ana como aprecio y cariño a su prima Ariana. Todo esto explica por qué Agnar encerró a Elsa cuando era pequeña, y sería para evitar que le sucediera lo mismo que a Rapunzel. Fueron arrebatadas de ellos porque tienen poderes mágicos.